Buenos días y bienvenidos un día más a la redacción del debate. Hoy vamos a abordar en una mesa muy económica la situación precisamente de la economía española en un momento en el que el gobierno está haciendo un balance particularmente triunfalista de cara a las inminentes elecciones en País Vasco y en Cataluña. Para ello contamos con Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor y economista jefe de Tresis. Buenos días. Muy buenas. Con José María Rotellar, profesor y director del Reservatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días. Buenos días. Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Buenos días. Buenos días. Gracias. Y José Ramón Riera, economista, empresario y presidente de la consultora de Madrid Europa. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos por venir. Daniel, empezamos por usted. ¿Está justificado el triunfalismo económico que está haciendo el Ejecutivo? Porque hay datos como el gasto público, que ha sido el gran motor del crecimiento del año pasado. Datos como la deuda, que ha alcanzado un nivel récord en valores absolutos. No parecen respaldar este triunfalismo. No, el triunfalismo del gobierno no está respaldado por la realidad. Y además, el gobierno se está poniendo a sí mismo una medalla, que es la de la recuperación del turismo, que no tiene absolutamente nada que ver con la política del gobierno. La de la recuperación de las exportaciones, que no tiene absolutamente nada que ver con la política del gobierno. Y lo que es peor, el gobierno siempre calla cuando hace análisis económico que ha tenido el beneficio del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia de España. Hemos tenido el mayor apoyo del Banco Central Europeo, de todas las economías comparables. El mayor estímulo fiscal, con un aumento de deuda de más de 365.000 millones. Y además, con los fondos Next Generation, que España es el primer beneficiario. Con todos esos datos, el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. España es la tercera peor recuperación de la Unión Europea. Es el país en donde más se ha perdido renta disponible con respecto al poder adquisitivo. Es un país que se queda, además, muy lejos en cuanto a reducción del paro. Es muy importante compararnos con los demás. Grecia ha sobrepasado a España en reducción de paro y España se queda como la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y además, con una cifra de afiliación que viene inflada por 800.000 pluriempleos y 350.000 nuevos empleados públicos. Por lo tanto, estamos hablando de una recuperación pobre y dopada. Una recuperación pobre y dopada que, además, al caer en la euforia, se pierde la perspectiva de lo que se ha perdido en oportunidad. Hemos perdido en oportunidad converger con la Unión Europea. Estamos a 15 puntos en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo cuando estábamos a 9. Hemos perdido también, en cuanto a inversión, en los datos de Producto Interior Bruto. La formación bruta de capital fijo está por debajo de los niveles de 2019. El consumo está prácticamente, en términos reales, no se ha movido desde los años, desde el momento de 2019. Y lo que ha habido es un gigantesco aumento del gasto público y de la deuda, que nos va a costar mucho más impuestos, mucho menor crecimiento, mucha menor productividad. Muchos datos interesantes, Daniel. Algunos de ellos los retomaremos más adelante como esa recuperación del turismo. Precisamente la parte que mencionabas del empleo, me gustaría abordarla también con José María Rotellar. José María, es precisamente una de las grandes bazas a las que también se está cerrando el Ejecutivo, esa fortaleza del empleo. Pero comentaba Daniel, que está ese dato de contrataciones de fijos discontinuos, que FBEA y otros organismos han constatado, que es una figura contractual, que es precaria, que tiene precariedad. ¿Hay motivos de alegría en el mercado laboral? Digamos, en la versión oficial, sí. En la versión real no hay datos para ninguna alegría. Como bien ha explicado Daniel, tenemos una economía que realmente se encuentra estructuralmente peor que lo que se encontraba antes del año 2019, antes de junio de 2018, si queremos retrasar el cambio de política económica que hubo en España, con la llegada del presidente Sánchez al gobierno. Y al fin y al cabo el empleo no es más que consecuencia de la actividad económica. Es un indicador retardado realmente, porque siempre se tarda más en generar empleo y en destruir empleo de cuando cambia el ciclo económico. Pero como la economía no va bien, porque estructuralmente no va bien, porque estamos peor, somos más pobres, desde el punto de vista de la inflación y desde el punto de vista del crecimiento en términos reales y por tanto también del PIB per cápita que incorpora, pese a la inflación a vida, el incremento del PIB nominal de manera artificial. Pero en cuanto se ajusta en paridad del poder de compra, vemos que realmente nos hemos quedado muy rezagados con esa divergencia que señalaba Daniel con la Unión Europea. Bueno, pues el empleo no es más que consecuencia de todo ello. Y a lo que nos lleva es que empleo, primero, de lo que llaman empleo de calidad, poco o nada. En segundo lugar, efectivamente, hay muchos cotizantes que son pluriempleos y que sobre todo, y yo me iría ahí, ha venido muy marcado por esos 350.000, casi 400.000 empleos públicos que se han creado. Vamos a ver, si nosotros pensamos en el momento en el que se produce el gran cambio de política económica en un momento dado de crisis profunda en España, cuando es el traspaso de poderes entre el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy, había 3.300.000 empleados públicos. El gobierno Rajoy llega a dejarlo en 2.700.000. Bien es cierto que al final de su mandato se había incrementado un poco hacia 2.850.000, pero es que ahora tenemos más de 3.500.000. Entonces, no es solo esos 350.000 últimos, es que se ha incrementado muchísimo más. Claro, eso está sujetando las cifras de empleo y en parte está sujetando el consumo también, porque claro, son unos puestos que son seguros y que por tanto no van a pagar ahí. Pero, ¿en qué se traduce eso? En un sostenimiento artificial, como bien ha dicho Daniel, vía gasto público. El sector exterior y el gasto público es lo que ha sostenido a la economía y ambos se pueden resentir porque el gasto público hay que cumplir las reglas fiscales, salvo que el gobierno decida incumplirlas, que también puede ser posible. Y el turismo y el sector exterior se pueden resentir porque no dejamos de perder competitividad desde el punto de vista de exportaciones y además la renta disponible de nuestros socios comerciales está bajando, con lo cual nos puede afectar tanto por la parte comercial y de servicios como por los mercados emisores de turismo. Y el empleo, teniendo en cuenta esos datos del empleo público, esos pluriempleos, como bien decía usted, ¿qué es con que nos encontramos? Con los fijos discontinuos. La figura de fijos discontinuos es una figura que existía, pero es que existía para unos casos muy concretos. Ahora bien, si yo elimino normativamente la figura de trabajo temporal para casi todos los supuestos y obligo a que sea fijos discontinuos, sí, efectivamente la temporalidad la reduzca. Es que yo no entiendo muy bien cuando se alaba, incluso a veces desde la Unión Europea, que la reforma laboral ha reducido la temporalidad. Si yo digo que esta mesa es negra en lugar de blanca, habré convertido una mesa blanca en negra y podría decir que es negra, pero realmente me dará un poco igual porque no la habré pintado. Tendré que pintarla para cambiar el color, pero bueno, si la cambio simplemente por una clasificación normativa no hay realmente un cambio. Pues eso es lo que ha pasado con los temporales. Ahora se llaman en gran parte fijos discontinuos. Fijos discontinuos que es OCDEA, BBVA, estiman que están en torno de los 750.000. No sabemos exactamente bien la cifra. Lejos de esos 50.000. Van publicando datos, el SEPE, a partir del cual son demandantes de empleo con relación contractual, pero también habría que depurar algo. No lo sabemos exactamente. Y el Ministerio, claro que puede saberlo. Tiene los cruces de afiliación. En afiliación, cuando no están activos, sí que son dados de baja, con lo cual el cruce es muy sencillo para el gobierno. Con lo cual estamos, sobre todo, aparte que tenemos un mayor nivel de desempleo del oficial, estamos en un momento en el que lo peor de todo es que no sabemos ya qué cifras utilizar. Se ha perdido toda posible comparación y es, digamos, el gran mal que ha introducido el gobierno con su medida a perder todo criterio de comparación en la serie histórica. También es verdad. Puede haber menos parados. ¿Por qué? Porque con todas las medidas del gobierno lo que están incentivando es la economía sumergida. Y eso es un gran problema. Entonces, no hay motivos para alegría. La situación es débil. Los contratos, pese a que se realizan muchos contratos, porque hay dos maneras. O se hace fijo discontinuo temporal o se le encadenan varios contratos indefinidos con su indemnización. Que eso está pasando. Hay personas que firman cuatro o cinco contratos al mes. Entonces, pese a que se firman todos esos contratos, los contratos están cayendo, tanto los totales como los indefinidos. Hay más precariedad y hay una serie histórica que se ha perdido cualquier posible comparación. Con lo cual, alegrías, ninguna. Pero el gobierno lo que vive es en el barniz económico, la superficie, que los números le pueden acompañar para eso, pero está creando un problema estructural muy serio a mi juicio. Muchas gracias, José María. Julián, en materia de vivienda, el gobierno también ha tratado de hacer de la vivienda una de sus banderas electorales. Estas dos últimas semanas, esta semana en concreto ha sido muy ajetreada en cuanto a anuncios. Se ha aprobado el Consejo de Ministros finalmente esos avales del ICO, que se habían anunciado ya en mayo del 23. Ha habido una reunión del Ejecutivo con patronales del sector inmobiliario, con banca. Sin embargo, como contábamos, por ejemplo, hoy en el debate, el año pasado se quedó en la mitad del presupuesto de vivienda sin gastar. Bueno, está habiendo electoralismo en vivienda. ¿Cómo se debería abordar este problema? ¿Y qué problemas hay? Porque parece que la ley de vivienda no ha sabido dar respuesta. Muy bien. Bueno, permíteme dos cosas. La primera, cogiendo el hilo de lo que ha dicho Daniel, el triunfalismo nunca es bueno, y mucho menos en economía, porque tarde o temprano la realidad pone encima de la mesa lo que hay, no lo que tú y yo digamos, tanto en el PIB como en los datos de empleo o como cualquier otro. También cogiendo el hilo de José María, cuando decía, bueno, se ha roto la serie histórica, no son posibles las comparaciones, yo creo que todavía es peor, José María. Y es que ya hemos perdido la credibilidad en las cifras que se nos proporcionan. Es decir, cuando se publica el dato de PIB de 2023 o el número de parados, etc., todos nos preguntamos, pero ¿qué ha ocurrido en el cuarto trimestre de 2023 que se ha disparado el PIB y nos dicen que el 2,5% cuando en el análisis intertrimestral estaríamos en el 2%, ¿no? Esto no se lo cuestiona a nadie. Son unos que nos han analizado. Pero, por tanto, muchas veces los datos que manejamos, quiero decir que las estadísticas nos proporcionan unos datos que ya hemos llegado hasta el punto de no creernos y teníamos, hay que decirlo, las mejores estadísticas del mundo. Así es. En lo que tú me preguntas de vivienda, es al contrario. El gobierno no puede hacer triunfalismo. Una cosa, un matiz, ahora que lo comentabas, sí que es cierto que, por ejemplo, esa salida que hubo del responsable del Instituto Nacional de Estadística, en agosto, bueno, eso después de que, desde la propia vicepresidencia de Nadia Calviño, pues se pusiera en tela de juicio el cálculo estadístico del INE, pues entiendo que ha contribuido también a que haya esa cierta percepción, ¿no? Bueno, es que no es una percepción, es que lo avalan los datos y la información, que los que, como aquí estamos, somos en buena parte profesores, académicos, investigadores, no solamente opinadores de la realidad, pues analizamos los datos con o sin series históricas y con rigor y nos damos cuenta de que hay cosas que no pueden ser. Lo que tú apuntas del presidente del INE, pero como de tantos otros organismos, pues ya sabemos, si discrepan y los datos que salen no son los que le gustan al gobierno, pues hay que cesarle. Se le cesa y ya está. Y viene otro que hará los números que lea al gobierno le viene bien. Pero decía, para cogerte el hilo de tu pregunta, en materia de vivienda, es probablemente una de las áreas en las que el gobierno no puede ponerse ninguna medalla ni sacar pecho. Está todo el mundo descontento con lo que está ocurriendo. Efectivamente, bueno, salvo en un dato, que pensábamos que en 2023 iba a ser ligeramente peor de lo que finalmente fue, que es el número de viviendas vendidas o el precio de la vivienda. Todos decíamos, al menos los que estamos en este mundillo, que el precio de los activos inmobiliarios, no solo de las viviendas, tendría que corregir en línea, como lo ha hecho en los países de nuestro entorno, en Europa o en Estados Unidos, aunque solo sea por el efecto de los tipos de interés. Ya sabemos que el valor presente descontado un activo a un tipo de interés superior nos va a dar un valor presente inferior. Eso se da en activos terciarios, oficinas y también en la vivienda. No ha ocurrido en España, por lo menos en términos nominales. En términos reales, si le descontamos el efecto de la inflación, probablemente el incremento haya sido o nulo o muy reducido o incluso negativo. Pero, salvo ese dato del número de viviendas vendidas, el número de viviendas construidas está por debajo de la mitad del crecimiento o la creación de nuevos hogares y la demanda de lo que se llama vivienda de reposición. El gobierno se puso una medalla y dijo en el plan actual estatal de vivienda 2022-2025 que el objetivo era rehabilitar. Tenemos el parque de viviendas más envejecido de Europa. Más del 40, casi el 45-50% de las viviendas tienen entre 45 y 50 años de antigüedad. No tienen eficiencia energética, muchas no tienen ascensor. Hay que rehabilitarlas, ¿no? Bien, el ministerio, el gobierno dijo, objetivo, rehabilitar 300.000 viviendas al año. Oiga, pero si están rehabilitando 30.000, ¿vamos a ser capaces de multiplicarlo por 10? Sí, sí, sí. El Consejo de Ministros, no este último de la semana anterior, si veis la referencia, ya ha rebajado el objetivo a 160.000. La mitad de las que decía, pero imposible de cumplir. Si es que estamos en 30.000, haremos 40.000. Y como aquí todos somos economistas, hay que decir que incluso no sería recomendable. No solo no es posible, no sería recomendable, porque carecemos de mano de obra suficiente y eso encarecería aún más el coste de la rehabilitación y contacto de la vivienda, ¿no? El gobierno saca portadas en primera plana para que el que quiere quedarse simplemente en la superficie, pues las haga suyas, ¿no? Bueno, esta semana, el anuncio el lunes del lagón del Misa, hoy, digamos, a la carrera, una convocatoria a, digamos, a una serie de agentes involucrados en el mundo de la vivienda, la construcción, etcétera, para hacerse la foto. Pero si es que no tiene competencias y si quiere, perdón, ya no me siento más, y si quiere ser útil, lo que tiene que hacer es aportar presupuesto. No hay presupuesto para vivienda. Entonces, no me diga usted lo que quiere hacer si no pone el dinero por encima. Y tú muy bien has dicho que el año pasado se consumió, se gastó aproximadamente la mitad del presupuesto. Y estamos por debajo de la mitad de lo que invierte Europa en materia de vivienda en sus presupuestos. Gracias, Julián. Perdón, si me he extendido. José Ramón, hay un tema también que ha cogido mucha fuerza en las últimas semanas, por inercia de toda la legislatura, que llevamos cuatro meses y la anterior, que es el tema de la fiscalidad, de la presión fiscal, que cada vez hay más organismos, instituciones que avisan de ese incremento que ha habido de la presión fiscal, precisamente porque este gobierno se puso como objetivo aumentarla desde el primer momento. Mi pregunta es, ¿es excesiva ahora mismo ya la fiscalidad en España? ¿Y debe el gobierno defrazar el IRPF, como le ha pedido el Congreso esta misma semana? Mira, vamos a decir, me viene al pelo la pregunta, porque lo que ha contado Daniel es una de las mayores realidades que ha pasado en este país. Fijaros solo en lo que ha sido este año el incremento de los impuestos. Ha pasado de 574.000 millones de euros de recaudación en el 2022, que viene de 520.000 millones en el 2021, y ha llegado a 625.661 millones de euros de recaudación. Total, por todos los conceptos, el Estado español. Es decir, han pasado de 520.000 millones en el 2021 a 625.000 millones en el 2023. Se ha incrementado, es decir, en la recaudación completa, nada más que en 125.000 millones. Pero es que este año, sobre el 22, ha crecido un 9% en la recaudación. Lo cual es una auténtica salvajada en un país en el cual el PIB real está creciendo en el 2% intertrimestral. Pero claro, se alaban, se sienten satisfechos, porque dicen que solo hemos crecido un 6,4% en el incremento del gasto público, porque hemos pasado de 637.000 millones a 678.000 millones. Quiero dar un dato que es que lo tengo en la cabeza porque lo he revisado esta mañana. Mariano Rajoy, en el 2017, dejó el gasto público consolidado en 480.000 millones de euros. Quiere decir que entre el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, hemos subido el gasto público total en 200.000 millones de euros. ¿A dónde vamos? Porque claro, es que para pagar este gasto público, a pesar de los incrementos salvajes de impuestos, hemos tenido que endeudarnos en 365.000 millones en los últimos cuatro años. Pero claro, si yo te doy el dato que ha publicado el Tesoro el día, hace exactamente dos días, que ha publicado que la deuda de la Administración Central del Estado es de 1.427.000 millones y que se cerró con 1.382.000 millones, si restamos salen 45.000 millones de incremento de la deuda de la Administración Central del Estado. Pero es que no ha pedido 45.000, ha pedido 84.000 millones porque no teníamos para pagar 39.000 millones que han vencido. Es que han vencido en el primer trimestre 39.000 millones que hemos tenido que ir a pedirlos con la mano izquierda. Oiga, por favor, déjeme usted 83.000 millones porque tengo que devolver 39.000 y además necesito 45.000. Esto es una auténtica barbaridad. Si pensamos, nos quedan por renovar, que vencen este año 157.000 millones. Yendo a la pregunta que me has hecho, otro dato que creo que es tremendamente importante para demostrar que coincide con lo que decía José María en cuanto a los empleados públicos. La cifra de salarios públicos que se publicará precisamente mañana en el diario El Debate, que cuando me imagino esta publicación hecha, ha llegado a 163.000 millones de euros de gasto público frente a los 154.894. Es decir, el gasto público en salarios ha crecido otro 5,5%. Nada más y nada menos que 9.000 millones de euros más. Este año no tenemos presupuestos generales del Estado. Es decir, vale, no importa, no tenemos. Pero ojo, es que las pensiones se van a incrementar seguro en 11.000 millones de euros. Es decir, el gasto en salarios, si no incrementamos, si no metemos más personas, se va a incrementar casi en 6.000 millones de euros. Añádele otra vez otros 6.000 millones en intereses. Ojo, 11.000 más 6.17 más 6.23. Es decir, y ahora, ¿de dónde vamos solo con eso? Ojo, manteniendo el resto del gasto público a exactamente la misma cifra que sabemos que no es posible, ¿de dónde vamos a sacar 23.000 millones de euros más? Bueno, la gran pregunta. Impuestos. Estamos en el límite. Es decir, si cogemos los 625.000 millones y lo dividimos, perdón, por el PIB nominal, que es un billón 461.000 millones, nos sale un porcentaje de impuestos sobre el PIB del 42,8, que no para de crecer frente al 37,9 que teníamos en la época de Mariano Rajoy. ¿Podemos sostener esto? Vamos a decir, esto es insostenible. Además, es insostenible porque al no deflactar todos los efectos que tiene, es decir, el no deflactar los baremos del IRPF, todos los efectos que tiene la recaudación es que están drenando la capacidad de consumo de las economías domésticas. Con lo cual, si el consumo público es lo que ha sostenido el crecimiento, pero el consumo privado ha crecido bastante menos, puede llegar a pararse el consumo privado y el único que puede tirar del PIB es el consumo público. Las exportaciones que decía Daniel, claro que han crecido, pero ¿gracias a qué? Gracias a los servicios, porque las exportaciones de producto llevan 10 meses seguidas bajando, o sea, con respecto al mismo mes del año anterior. Solo nos sostiene una cosa que se llama turismo. Es lo único que realmente está funcionando en este país gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, José Ramón, muchísimas gracias. Este balón de los impuestos me parece tan jugoso que me gustaría ponerlo para que lo juguéis también el resto de ponentes de la mesa y además lo querría unir a que está habiendo determinados gastos que han sido muy cuestionados, como por ejemplo esa entrada en el capital social de una empresa privada, telefónica en este caso, y todo ello también lo podemos vincular a esa cesión del 100% de los impuestos que se está pidiendo de una comunidad autónoma que es Cataluña. Daniel, José María, no sé si queréis hacer una reflexión al respecto de estos temas. Yo creo que lo primero es recordar que en el año 2023 estamos en récord de tipo efectivo medio del IRPF y que por negarse a deflactar los impuestos a la inflación, la presión fiscal normativa sobre los ciudadanos y sobre las empresas está creciendo muy por encima de cualquier otro baremo macroeconómico que quieras valorar. Es decir, nos están aumentando mucho más los impuestos, impuestos directos e indirectos. Tenemos ahora este subterfugio político por el cual ha decidido el gobierno que los impuestos que pagas no son impuestos, no cuentan los indirectos, no cuentan la deflactación por la inflación y no cuentan los impuestos al trabajo. Pero la realidad es que el ciudadano español cada vez paga más impuestos y que además el ciudadano medio ha sido el más perjudicado precisamente por el efecto de la inflación. Yo creo que eso es clave. Y además ha sido más perjudicada las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, una presión fiscal creciente que además a esa falta de rigor presupuestario que acabamos de comentar, porque el gobierno no se van a gloria de haber cumplido con las expectativas de déficit con unos ingresos que han sido muy superiores a los que tenía estimados. Es decir, que no ha cumplido las expectativas. Si los ingresos han sido superiores y la inflación ha sido superior, la ratio de déficit sobre PIB está inflada por el denominador y está inflada por unos ingresos y los gastos no han sido controlados de ninguna manera. Entonces entran cosas como esta veleidad autárquica y autocrática de comprar un porcentaje de telefónica. Hay que recordarle a todos los que nos están viendo que no había la más mínima necesidad de comprar un 10% de telefónica. El porcentaje de la empresa saudí estaba sujeto y continúa sujeto a la aprobación por parte del gobierno. Segundo, hay una cosa que se llama regulación. No hace falta tener un 10% de la compañía. Y tercero, para defender la independencia estratégica de una empresa, lo último que deberíamos pensar es que el Estado tomase un porcentaje que lo que hace es exactamente lo contrario. Vivimos una época de expolio fiscal. Los impuestos en España son excesivamente elevados desde hace mucho tiempo. Nunca es que hayan sido excesivamente bajos, pero hubo un momento en que la tendencia sí que fue a la baja, sobre todo en los años del presidente Aznar. Pero de un tiempo a esta parte, especialmente acentuado en los últimos cinco años, el incremento de la carga tributaria para ciudadanos y empresas ha sido exponencialmente elevado. Se camina hacia ese incremento en la presión fiscal. Si lo calculamos en términos de esfuerzo fiscal, todavía es mucho mayor porque lo ponemos en consideración con el PIB per cápita y ahí somos de los países de la Unión Europea con un mayor esfuerzo fiscal. Es decir, cuánto le cuesta a cada ciudadano en función de sus posibilidades económicas pagar esos impuestos. Los impuestos se están intentando vender como algo necesario para cubrir los gastos y es verdad que es algo necesario para cubrir los gastos, pero ¿qué gastos? Claro, es que no se puede hacer de toda necesidad un derecho. Estamos viviendo claramente por encima de nuestras posibilidades. Si uno simplemente va a Portugal, puede ver los servicios públicos que hay en Portugal y posiblemente los servicios públicos estarán digamos más un poco más obsoletos, más antiguos puede parecer, pero mientras, por ejemplo, el transporte público sea seguro y me sirva para ir de A a B, cumple su función y aquí estamos intentando vivir en un mundo de ciencia ficción muy por encima de nuestras posibilidades y eso se paga porque el dinero no crece en los árboles, el dinero público es del contribuyente y sale con el esfuerzo de todos los agentes económicos, con mucho esfuerzo y estamos llegando al límite, un límite en el que se está empezando a desincentivar el trabajo, se está desincentivando la inversión como podemos ver tanto en la inversión extranjera como ha caído a plomo como en la inversión empresarial, la formación brutal de capital fijo como bien decía Daniel, no ha dejado de bajar, no se ha recuperado el nivel de 2019, el dato del cuarto trimestre es muy significativo, la formación brutal de capital fijo cae y con qué se sujeta el PIB, se sujeta con una evolución sorprendente del sector exterior, de las exportaciones, un cambio tremendo de tendencia que habíamos tenido y con un incremento muy grande de la variación de existencias, a qué se debe, bueno primero, si la variación de existencias crece mucho no es muy buena señal económica, pero eso para empezar porque es esto que se me queda y será por algo, porque no hay demanda suficiente, pero en segundo lugar es una variable un poco difusa, vamos a decirlo así, que está sujetando ahora mismo el PIB aparte del gasto público enorme que lo mantiene y el buen comportamiento que ya hemos comentado del sector turístico, pero es que en los impuestos el descuadre estructural para la estabilidad presupuestaria es enorme y eso siempre ha alertado mucho la Comisión Europea, alertó justo antes del inicio de la pandemia, pero bueno, después se diga con todo el tema del coronavirus y la suspensión durante cuatro ejercicios de las reglas fiscales se ha creado un entorno en el que se ha avanzado todavía más en un mayor desequilibrio estructural avanzando hacia lo que puede ser un 5% estructural de déficit que preocupa mucho lógicamente a la Unión Europea, la AIREF ha mencionado también, ha dicho que se convoque la conferencia de presidentes por el incremento tremendo de gasto de todas las administraciones en prácticamente todas las administraciones públicas y debemos plantearnos que eso hay que pararlo, hay que pararlo y hay que recortar, hay que recortar gasto, claramente, como cualquier familia que no puede vivir por encima de sus posibilidades, está el conjunto de la economía agregada, estamos viviendo por encima de sus posibilidades, hay que recortar gasto porque si no, los recortes van a tener que ser mucho más profundos en un momento dado, porque de momento nos estamos financiando con el respaldo indirecto aunque sea, del Banco Central Europeo, no ha habido relaciones fiscales y demás, pero cuando tengamos que ajustar y si en algún momento el Banco Central Europeo deja de estar detrás, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiarnos? ¿Cómo vamos a colocar nuestra deuda? Primero, con mucha más dificultad y segundo, mucho más, mucho más cara, ¿no? Y además, por último, decíamos, ha bajado el PIB, primero ha bajado el PIB en función sobre el Producto Interior Bruto, por el efecto de inflación del PIB nominal y en segundo lugar, sí, ha bajado algo en valores absolutos, pero el gasto sigue creciendo, ha bajado porque han crecido mucho más los ingresos por ese efecto de inflación, cuando se caigan los ingresos coyunturales, ese gasto que es estructural se queda y por tanto, el desequilibrio se acentúa y eso nos lleva a que vivimos en una etapa, como digo, en la que se ha incrementado el carácter confiscatorio de los impuestos, se introducen nuevas figuras, se incrementan los tipos de las que hay, por supuesto que las cotizaciones sociales actúan como un impuesto al trabajo, da igual que la definición teórica de la hacienda pública normativa los deje fuera, pero en la práctica siempre han actuado como un impuesto al trabajo, sino que se lo digan a cualquier empresario y además ahora que eran proporcionales las han hecho progresivas con la reforma escriba porque dependiendo de la base suben en porcentaje entonces claro que es un desincentivo, llega un punto en el que es imposible y entonces muchos países de nuestro entorno que estén haciendo las cosas bien nos pueden nos pueden arrebatar profesionales y empresas. Muchísimas gracias Julián, José Ramón, no sé si queréis hacer alguna reflexión final, os pido brevedad porque vamos yo sí quería hacerla un poco apretada desde el tiempo sobre los dos temas que ha preguntado Telefónica y Cataluña la cesión de impuestos a Cataluña Telefónica como muy bien ha dicho Daniel el gobierno necesitaba tomar el 10% de participación para tener presencia telefónica y también podía de alguna manera limitar las posibilidades de control de Saudi y Telecom aún teniendo el 10% ¿qué es lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir? El gobierno ha entrado para mandar no nos engañemos ya está reclamando la presencia de un consejero con lo cual ha llevado a Saudi y Telecom a decir y yo dos pero fijaros lo menos importante es si entra uno dos y de quién el problema está y a quién sustituyen bueno pues todos los indicadores apuntan a que la única posibilidad de satisfacer a los dos nuevos socios que entran con esas tomas de participación y la presencia de sus consejeros va a ser a costa de sacrificar a los consejeros independientes de Telefónica lo cual atenta contra las recomendaciones del código de buen gobierno de la propia Telefónica y de las recomendaciones del buen gobierno de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y respecto a Cataluña una aberración solo hay tres comunidades autónomas contribuyentes netas digamos al Estado Madrid que lo hace en el doble de Cataluña Cataluña que como digo es aproximadamente la mitad que Madrid o incluso un poquito menos y Baleares que es simbólico es decir si quitamos la aportación de Cataluña pero quien va a contribuir Madrid es imposible vamos a perjudicar se va a penalizar al resto de comunidades autónomas yo lo que no es verdad que ya quedan muy poquitas comunidades autónomas en manos gobernadas por el PSOE o por sus compañeros de aventura si me permitís calificarlo así pero es que en esas no se van a quejar Asturias no se queja de que va a salir perjudicada por poner una castilla en la mancha no se va a quejar de que va a salir claramente perjudicada por favor y luego hay un último punto que no quería dejar que me ha apuntado esto que habláis de la recaudación los impuestos el esfuerzo fiscal la presión fiscal y la economía sumergida ¿qué? nadie quiere recordar que la economía sumergida debe estar funcionando como nunca en la historia o si no ¿cómo es posible esto que se dice todos los restaurantes todos los hoteles llenos todos no se que aparte de la recaudación que los datos nos ha dado José Ramón ¿no? pues por la economía sumergida claro la recaudación por IVA te demuestra que si tú miras el consumo real y miras los datos de recaudación por IVA hay un cambio de tendencia literalmente en sentidos prácticamente opuestos o sea es que eso es muy eso también te indica que mucha parte de la economía ha tenido que irse a la economía sumergida Sí solo quería comentar un tema porque creo que es muy importante es una cosa que ha dicho Daniel es decir el gobierno se vanagloria de un 3,6% de déficit vamos a ver se vanagloria de un 3,6% de déficit porque ha generado oficialmente 53.000 millones de euros es decir solo de déficit nada más que 53.000 millones de euros pero lo que no nos quiere contar porque los datos están ahí es que qué casualidad qué casualidad que este año 2023 con dos elecciones las autonómicas y las generales solo haya contabilizado siete casi siete mil millones de euros menos en subvenciones a mí a mí perdóname es decir me entra un escalofrío bueno es decir un escalofrío con respecto a eso pero vamos a ver se han estado prometiendo y han prometido y han pagado y no han dejado de pagar subvenciones a troche y moche cómo es posible que en la contabilidad nacional es decir de acuerdo a los datos publicados por la intervención general de la administración del estado se hayan contabilizado seis mil casi seis mil setecientos millones de euros menos en subvenciones sorprende como menos sorprende por lo tanto si de verdad se hubiese seguido el ritmo de subvenciones con respecto al mismo ritmo que tenía en el año pasado aproximadamente hubiesen sido diez mil millones más y nos hubiésemos ido en lugar de 53 a 63 mil millones porque hay una cosa que es inexplicable en la cuenta corriente del banco de españa publicado por la intervención general de la administración del estado quedaron mil 127 millones de euros el día 31 de diciembre mil 127 millones de euros significa si lo divides por los 408 mil millones que tiene de gastos la administración central del estado nada más y nada menos para pagar los gastos del 1 de enero vamos a ver aquí se ha hecho todo lo posible y lo imposible para intentar dejar el déficit del 3,6 a sabiendas de que iban a pegar una patada a seguir y no hay que recordar otra cosa que además fue reconocido por Eurostat en el año 2012 que el gobierno de Zapatero y lo ha dicho así mintió mintió en el déficit real y luego hubo que asumir 2,5% más de déficit y aquí lo que estaríamos hablando es de un 3,6 a un 4,3 que sería solo un 0,7% que todavía lo pueden arreglar aunque para arreglar esto hay que tener voluntad con lo cual la realidad es mucho peor de la que nos cuentan y mucho peor de la que se pone en papelitos la verdad es que en el mes de febrero la IGAE dice que en el Banco de España había menos 3.500 millones han tirado de la cuenta del Banco de España para hacer lo que tengan que hacer con tal de endeudarse menos y se le han endeudado en 45.000 millones en tres meses o sea que ojo al parche con la que nos viene Muy bien José Ramón pues muchísimas gracias por esa reflexión gracias a los ponentes por haber participado y gracias a todos los espectadores de este debate económico les invitamos a seguir informándose de la actualidad política y económica a través del debate muchas gracias